La pos, la pos, la pos, la pos, yeah, fuck Siempre cuento estrés, fumando otra vez Homie que todo lo ve, dice que no se cree Se volvió loco like Manu, loco de gol, de gol Yo señor con el sugaro, somos poder de la club Saca, no somos humanos, porque me ven y con esa actitud Si uno saca lo malo, me hace quedar la nota Solo lo consigo, aunque ellos me guían De tres ya partimos con tal de salir de acá Siempre la pudrimos cuando hay que hablar de trap Con otros no podría recorrer toda la ciudad Los misterios demuestro que son mi terror Cuando quiera paseamos al perro sin temor Icónico, simbólico, equisimbólico Luna, simbólico, santo, simbólico, alien, simbólico No se aguantaría mirar a mis ojos Se empleo mi hermano, no puedo andar flojo De mi vida me mojo, te veo, me enojo Que flojo lo veo, yo cubriendo antojo Debo muñeca platea, hombre gitano, todo siete, mi hermano El día veo mi mano de comp de garzón Quimó un pacto de corazón, alia firmó un sitio de corazón Ahora en la próxima sobra de flow, sobra de flow Estamos en la positiva, se es el piola pero fico no me mira Pasita con las X arriba, cuando viene K.N. con la cavidad Fumo pero nunca quedo china, prenda madre y Corea Pero compro una Argentina, que de donde la saco no te lo imaginaría Caminando va en salta, en la carpa todo el día Drip en la montaña mirando el norte Como Lucky Channel te cocen, nos mira y se desconocen Como dijo mano, no me miren tanto entonces Seguimos en la posis, juntando las voces No son ni las dos y la tos, sigue Prendemos una doce, valioso life force Cambiamos de fase, se queman misiles Pegajoso el rossin, los tabis del goti Haciéndolo por mi, falta que asimilen No quiero una 40, dame 40 million Que pregunten quien suenan todos los vecinos Como pudimos, lo que pudimos Y ahora gente frena, si siempre quisimos El Tony Lightstar, que como Star, brillaba su plata Diorno y nocturno, anillo como en Saturno El colo de polo, colores conjuntos te tapan La mano invisible actuando Ancapaga alumbrando Incluso se empuja zafando Dividiendo los gramos entre no se cuanto Gracias a la posis por el espacio Gracias a la posis 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 el espacio Esos guachos ni lo cuno, lo como para el desayuno Si lo miran mucho, va a saber como facturo Esos cachos salieron rolando uno Me tiran los tachos y se gira y vamos más duro No es que no lo alcanzo, solo miro pa'l futuro Visan bien escasos, brillándose del más duro Con el bb puesta y un porro que manicuro Codiendo un tacho, yo no lo hago con lo oscuro Como el doctor de encima de esa guacha Primero el Casey, después la trampa Luego de mis locandos me pegó una plancha Si no me lo estético, si no me la lancha La mano despuidificó Agua de mi piel, estoy siempre en mi mod Fete, dripeado, enojo Voy a ser el cano, estoy siempre en mi mod Voy a ser el cano, estoy siempre en mi mod Ey, ey, en la posse fuck tu pieza Nunca entramos en tu tienda Nueve bondys por un dólar Tres servicios en la hora Llaman y llaman y nadie contesta Perdón, gammon, si nos vemos se nota Lo traje por courier, tenemos la nota En la calle está que explota Son las 12 y está que explota Superflaco, línea en mis notas Son cocina pa' la tropa En la feria mira hipnótica Hecho que salen de órbita Soñaste al ir al Northside Some are dying in a hospital Si me mira parece derecho Está que parece desecho TNFs, bootes con velcro En mi espalda los veleros Mi rojo con la 33 en el pecho Y yo armando en la cima del lecho Blindado con frutas al cuello Buena comida, buen provecho En la posse fuck tu pieza Nunca entramos en tu tienda Nueve bondys por un dólar Tres servicios en la hora Llama, ni llama, ni nadie contesta Perdón, gammon, si nos vemos se nota Lo traje por courier, tenemos la nota Eh si, es lo que creas, la cosa tan loca La cosa tan al dente, es lo que veas Mientras piso el continente, piso la brea Madafaka Tony como creas Hey, sabes que el año es buena Pero antes de cachucha por lo que sea Manito sabe que hace por lo que sea Hey, hey, lo josea Mira como lo menea Oh, hey Madafaka Tony tiene la cena Hace que lo muevas la nena Hey, una cosa buena Crema que sale de conas Madafaka me cruza el pecho Y explora la zona Hey, lo tengo en el GPS Lo tengo en la mente Lo tengo display Madafaka Tony lo hace, alright Siempre al inbound, siempre decline Madafaka soy yo un animal Es una risa, es una burla No me jade toda artista Esto por deporte lo llevo a la ruina